El sinónimo de la figura de la libertad federal se llama ausencia, ese es el sinónimo, porque no la he conocido en su campaña y no la he conocido en conclusiones, pero no solamente los presidentes o precandidatos, los grupos, voy a poner un ejemplo, hace unos días estuvimos en Tuxpan y me tocó platicar con algunos amigos y músicos de Tuxpan y me decían, oiga, no nos vaya a ser un único que la candidata a la diputada, a ver qué pasó, y entonces que vino, nos dijo que nos iba a ayudar para que nuestra escuela se hiciera, dice, vino varias veces a prometérmelo y después de que ganó, jamás regresó, me contestó una vez, la segunda vez me dijo que le hablara a otra persona, que me contestó otra vez y después jamás no me vieron a contestar. Es ausencia, es una persona que no le he interesado hacer nada ni trabajar para nada por este distrito, escuché por ahí que tenía alguna estimación de reelegirse, ojalá, porque sería una excelente rival, porque a modo pues no ha hecho trabajo. Yo creo que los ciudadanos cada día se merecen más a su, cada día exigen más y tienen derecho a hacerlo y es lo que queremos, al final los que somos, estamos en servicio público, estamos listos para que nos exijan, pero tenemos que resolver las cosas. Y tampoco se vale prometer que era ministra y siniestra y no hacer nada. Y eso es el sinónimo, yo no tengo el gusto del discurso de conocerlo, no lo conozco, pero me parece que ha dejado mucho que desear y seríamos la antítesis de ello. Eso es lo que yo me quiero comprometer, porque no va a pasar nuevamente si nos dan una oportunidad.